Anoche se celebró en Beverly Hills, California, una de las galas más importantes de Estados Unidos, los Golden Globes, evento que premia las caras reconocidas de los proyectos audiovisuales. Cientos y cientos de celebridades acudieron al hotel Beverly Hilton tras ser nominadas a diferentes categorías, que a diferencia de los Oscars, también incluyen series de televisión. Este año hemos tenido grandes cierres para series increíbles, segundas y terceras temporadas que mejoran el nivel de su primera, y miniseries que han logrado en tan solo unos cuantos capítulos engancharnos y dejarnos con ganas de más. Aparte de series, hemos tenido también este año mucho cine. No hay que olvidar que 2023 ha sido el año del evento Barbenheimer, que sin duda quedará para la historia. Pues bien, con todo esto empezaba una gala presentada por el cómico Joe Koi, que se ha ganado críticas por todas partes por sus bromas a algunos de los asistentes. Selena Gomez, Taylor Swift o Harrison Ford no han dudado en mostrar en algún momento de la ceremonia su incomodidad con el presentador. Taylor Swift, que hay que recordar ha arrasado este año con su Eras Tour, no se tomó demasiado bien una broma sobre la cantidad de veces que la enfocaron en la NFL, la liga de fútbol nacional en la que juega su actual pareja Travis Kells. Lanzó además perlas como que Oppenheimer está basada en un libro de 721 páginas, ganador del premio Pulitzer sobre el proyecto Manhattan, y otra sobre que el argumento de Barbie va sobre una muñeca de plástico con tetas grandes. En fin, fuera de polémicas que siempre hay en este tipo de ceremonias, los verdaderos protagonistas fueron los vencedores y vencedoras de la gala. Tenemos muchas categorías, así que empezaremos por el cine. Este está dividido en películas dramáticas o películas de comedia. En la categoría mejor película dramática competían Anatomía de una caída, Los asesinos de la luna, Maestro, Oppenheimer, Vidas pasadas y La zona de interés. Bien, pues la estatuilla se la llevó Oppenheimer, que además obtuvo tres reconocimientos más a lo largo de la noche. El premio a la mejor actriz dramática fue para la protagonista junto a DiCaprio de Los asesinos de la luna, Lily Gladstone, que competía con actrices como Carrie Mulligan por su papel en Maestro o Kylie Spenny por Priscila. El mejor actor dramático, según la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, que es quien se encarga de elegir a los ganadores, fue Cillian Murphy, que arrebataba la estatuilla a sus compañeros Leonardo DiCaprio, Bradley Cooper, Colman Domingo, Barry Kjogan y Andrew De Scott. En la categoría de película musical o de comedia, las nominadas eran Air, American Fiction, Barbie, The Holdover, May December y Poor Things. Cuestionando muy mucho esta categoría, ya que algunas de las películas no tienen ni pizca de comedia, la ganadora fue Poor Things, que además se llevó también el premio a mejor actriz en una película cómica. Emma Stone fue la ganadora en estricta competencia con compañeras como Margot Robbie, Natalie Porman o Jennifer Lawrence. Esta última, no cansándose nunca de ser icónica, protagonizó dos de los momentazos de la noche al bromear sobre marcharse si no ganaba el premio, y al alegrarse muchísimo al ver que la ganadora era su amiga Emma Stone. Paul Giamatti se impuso a Timothy Chalamet, Matt Damon, Nicholas Gate, Joaquin Phoenix y Jeffy Wright por su papel de profesor cascarrabias en los que se quedan. El actor ganó a mejor interpretación en una película de comedia o musical. Davine Joe y Randolph por la misma cinta y Robert Downey Jr. por Oppenheimer, fueron los vencedores de la categoría mejor actor o actriz secundario en cualquier película. La tercera estatuilla para Oppenheimer fue para su director Christopher Nolan. Y la cuarta para la música original del film, compuesta por Ludwin Coransson. Otras categorías en el apartado cinematográfico fueron Mejor Película Animada, Mejor Película en un idioma distinto al inglés, Mejor Guión, Mejor Logro en Taquilla y Mejor Canción Original. La de Mejor Logro en Taquilla es una nueva categoría incluida este año que ha levantado su polémica porque parecía estar creada para premiar a Taylor Swift por su también éxito en cines con el documental sobre su gira. Finalmente la ganó Barbie, además de la categoría Mejor Canción Original creada por la cantante Billie Eilish. La Mejor Película Animada fue, según los expertos, The Boy and the Hero. Y la Mejor Película Extranjera, la francesa Anatomía de una Caída, que se impuso a las que partían como favoritas Past Life y La Sociedad de la Nieve. En lo que respecta a televisión, hubo dos claras ganadoras que aglutinaron la mayor cantidad de premios, la serie de la Fox The Bear y la ya finalizada de la HBO Succession. En la categoría de serie dramática luchaban The Morning Show, The Last of Us, The Diplomat, The Crown 1923 y Succession. Esta última ganó al resto imponiéndose también en la categoría de actriz y actor dramático. Premios que fueron para Sarah Snook y Kieran Culkin. Matthew McFadden, del elenco también de la serie, se alzó con la estatuilla de Mejor Actor Secundario. Elizabeth de Vicky lo hizo igual que él por su papel de Lady D en The Crown, ganando a la mismísima Meryl Streep que competía con ella por su participación en la tercera temporada de Only Murders in the Building, serie que por cierto, no ha logrado ningún premio este año. En la categoría de serie musical o de comedia, las nominadas eran Abbot Elementary, Barry, The Bear, Judy Duty, Only Murders in the Building y Ted Lasso. Ganó The Bear, que estrenó en 2023 su segunda temporada, con mucha más adrenalina si cabe que la que tuvo en su temporada 1. Los premios a Mejor Actor y Actriz en una serie cómica fueron para sus protagonistas, Jeremy Allen White y Ayoideviri. Las últimas categorías para series de televisión premian al Mejor Stand-Up de Comedia que fue para Ricky Gervais y la Mejor Miniserie junto a la categoría de Mejor Actor o Actriz en una miniserie. Tres categorías que se llevó la misma serie, la estrenada a principios de 2023 en Netflix, The Beef. Ganó a Mejor Miniserie y otorgó también reconocimiento a sus dos actores principales, Steven Yeun y Alice Wong. La gala finalizaba dejándonos, como siempre, muchos momentazos, como el reencuentro de Meryl Streep y Amanda Seyfried tras ser madre e hija en Mamma Mia. La emoción de la Capitana Marvel al conocer en persona a Jennifer López. El brazo escayolado de Pedro Pascal o la confirmación de Reese Witherspoon de que habrá tercera temporada de Big Little Lies, la serie que protagoniza junto a Nicole Kidman. Momentazos que adornan y hacen única una gala que será recordada por el indudable éxito de The Bear y sus protagonistas, por el triunfo de Oppenheimer y Cillian Murphy, también por el de Emma Stone, y sin duda por el reconocimiento a una de las mejores series de los últimos años y al de gran parte de sus protagonistas. ¡Suscríbete al canal!